Hola amigos del Chamigo Team, estamos aquí en una nueva edición. Hoy queremos presentarle y hablar un poquito de lo que son los señuelos de fabricación nacional. En este caso hemos elegido tres marcas como son Don KB, BML y Rubí. Hemos elegido estas tres entre tantas que hay en el mercado. Por otro lado, cabe destacar que los señuelos de fabricación nacional tienen algo muy importante. Están hechos, diseñados y testeados exclusivamente para lo que es la pesca de nuestro litoral y de toda nuestra Argentina. Por eso por ahí tienen un poquito mejor, o bastante mejor diría yo, rendimiento en lo que es en comparación de los señuelos importados. Por lo que pueden ver acá en las imágenes, tenemos señuelos tanto para la pesca de tarucha, con el sistema de anti-enganche. Tenemos lo que son por ahí señuelos paseantes para hacer una linda pesca de superficie para dorados. Tenemos señuelos que lo hemos usado y han andado muy bien en lo que es la pesca del pacú, tanto en Don KB como en BML. Hay también toda una tecnología que se está desarrollando con lo que es paletas de impresiones 3D, que lo que hacen es por ahí abaratar un poco los costos y lo que tenemos también es que trabajan en distintas superficies, le pueden dar otro formato a las paletas y bueno, nos dan otra por ahí variedad y movilidad de lo que es el señuelo. Tenemos paletas del número 4 o 3 para hacer lo que es toda la modalidad de trolling en el Alto Paraná. Tenemos las clásicas y más conocidas bananas, en este caso muy, muy utilizadas para lo que es la pesca de dorado. En el último tiempo se ha instaurado la movilidad mucho de pescar con anzuelos simples, que bueno, tiene una gran ventaja a la hora de hacer la pesca de evolución. Como decíamos, aquí también tenemos los estilos de banana BML, las bananas de rubí, que es lo que le decíamos anteriormente con el tema de las paletas en impresiones 3D, en distinto tamaño, también algunas bananitas que podemos usar para lo que es la pesca de taruchas o doradillos. Y bueno, más que nada queríamos dejarles varias imágenes para que vean los surtidos que hay en el mercado y que se ha testeado mucho. Todas estas tres marcas han tenido muchos testeos antes de largar sus productos al mercado porque lo hacen exclusivamente para la pesca de nuestro literario.